Úlcera y gastritis Muchas gracias Bueno, algo, le pedimos que se mueva un poquito, ¿no? Así al doctor porque estaba pobre No, está sentado, sí Porque si no van a empezar, ahí está Bueno, Mauricio ¿Cuáles son los síntomas de una gastritis? Empecemos al revés ¿Qué es la gastritis? La gastritis es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica Que se puede observar a través de una endoscopía De distintas formas o de distintas maneras Puede ocupar todo el estómago Una parte del estómago Se pueden ver lesiones eritematosas O sea, como una mancha muy rosada Distinta del color natural de la mucosa gástrica Se puede ver erosiones, como pequeños piqueteos Entonces cuando una persona dice No, me duele, estoy con gastritis Si no se hace la endoscopía, no es una gastritis Exactamente En realidad es un término bastante común, mal utilizado Pero bueno Claro, súper mal utilizado Exactamente Y a propósito de esto, ¿se puede venir de muchos años con esta patología? ¿Se pueden hacer inclusive con una gastritis? ¿O esto tiene que ver con la erosión propia de la edad o de la alimentación? De lo que nosotros... Bueno, lo general es con el paso del tiempo donde se van produciendo estos tipos de cambios de la mucosa Y tiene mucho que ver con la alimentación, situaciones de estrés, medicamentos Cigarrillo Todos los que son irritantes gástricos Café, mate, cigarrillo, alcohol Pero hay algunas personas en particular Que más allá de que tengan por ahí la misma dieta que otra Sufran o sean más vulnerables a este tipo de patología que otras Tienen mayor predisposición Eso es verdad Es verdad Bueno, o sea, que el diagnóstico de una gastritis La debe hacer un gastroenterólogo, ¿de qué manera? A través de una endoscopía ¿Sí o sí? Sí o sí es la mejor manera de hacer el diagnóstico de gastritis Con la biopsia, por supuesto ¿Por qué es tan peligroso no hacer el diagnóstico correspondiente? Porque hay mucha medicación dando vuelta en el mercado Inclusive que no se necesita receta Que la gente toma, como bien decía Sergio Porque se autodiagnosticó que sufre de gastritis hace años, te dicen Esto es mi problema, es un problema crónico La automedicación creo que es un problema bastante grave en nuestro medio No sé por qué todavía sigue adelante y nadie toma recados al respecto Sí Pero la ingesta de antiinflamatorios no esteroides, los aines Es bastante común, la venta es libre y la gente ingiere en cantidades exorbitantes Recordemos que son las aspirinas, el ibuprofeno, esos son los antiinflamatorios La proxeno Y que es medicación que justamente para aquellas personas que sí tienen gastritis Pueden generar un empeoramiento del cuadro Exactamente, agrava la situación Agrava la situación Así es A ver, vamos llevando conceptos en claro La gastritis la diagnostica solamente el gastroenterólogo a través de una endoscopía No hay medicación que no dé el gastroenterólogo que sirva para la gastritis Y hay mucha medicación que está dando vuelta, que tomamos nosotros pensando que es inocua Exactamente Y que puede afectar o que puede desencadenar una gastritis Así es ¿Cuál es la relación con las úlceras? Y si efectivamente esta es la parte como más grave de la gastritis La úlcera es una solución de continuidad en la mucosa gástrica, correcto De forma crateriforme o distintas otras formas anatómicas que puede llegar a tener Y por lo general se da por una ruptura en el equilibrio que hay entre los factores agresivos dentro del estómago Y la capa defensiva que tiene la mucosa gástrica O sea que es como un agujerito en la mucosa dentro del estómago Exactamente Un cráter Normalmente el estómago tiene ácido clorhídrico Se graduó por las células parietales que sirve para los procesos digestivos Claro Cuando por algún motivo ese equilibrio entre la agresividad y la defensa de la mucosa se rompe Es ahí donde comienza esta solución de continuidad Ahora bien, la ruptura se puede dar por distintos motivos O la agresividad es muy intensa, dada por fármacos, alimentos, estrés, etcétera, etcétera O porque la capa defensiva de la mucosa gástrica sufrió un deterioro Y eso hizo que Se rompiera Se rompiera Y la retrodifusión de los hidrogeniones del ácido clorhídrico Hizo que se formara esta solución de continuidad ¿Y qué siente la persona que tiene una úlcera? La sintomatología es muy variada Hay gente que mínimamente empieza a tener epigastralgia o pirosis O lo que normalmente la gente cree es un dolor de abdomen Puede tener acidismo, sensación de reflujo O sea una sensación de quemazón, una vinagrera Como manifiestan habitualmente los pacientes Exactamente ¿Es un dolor acá en realidad? En epigastrio es lo más común La boca del estómago Como normalmente dice la gente Pero el dolor puede ser muy difuso Irse al hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo O sea el hipogáster Pero también es cierto que muchos pacientes Debutan con la perforación de su úlcera Nunca tuvieron síntomas Y si tal vez lo tuvieron nunca lo manifestaron Lo consideran como algo común y habitual Y debutan o con la perforación o con el sangrado Es una de las complicaciones de la úlcera Hay una relación entre el dolor y la comida Si cuando como me duele más o si cuando como me calma el dolor Exactamente Esos son los viejos ritmos de Moynihan ¿Y cómo para orientar a la gente? En la úlcera gástrica el paciente tiene un dolor Es el famoso dolor de hambre Cuando come se le calma ¿Pero por qué? Porque la comida actuó como buffer Contrarrestando el efecto ácido Y dejó que el ácido penetrara en la úlcera O sea si yo tengo dolor Como y se me calma el dolor Es bastante común que eso sea No sinónimo Pero bueno Un síntoma Un síntoma Un síntoma Exactamente la úlcera gástrica En la úlcera dodenal Que también pasa exactamente lo mismo Como diagnóstico de úlcera péptica El ritmo es come, duele y vuelve a calmar Correcto Es un ritmo a tres tiempos En general son personas entonces Que conviven con un malestar crónico Que es como y me siento mal O dejo de comer y me siento mal O tengo la sensación de acidez Esos son los síntomas claros para consultar con un gastroenterólogo Ahora, ¿qué pasa cuando se consulta? Y como bien decía Ahora se van a reír el ejemplo de mi hermana La semana pasada que fue intervenida de urgencia Porque efectivamente debutó con una úlcera sangrante Porque este malestar lo tenía siempre Lo tuvo siempre Y el diagnóstico me duele el estómago Bueno, esto es estrés, esto es nervios Esto puede ser colon irritable Y bueno, lamentablemente uno se queda con eso Y por ahí no va más allá Y termina asustándose tremendamente Por una úlcera sangrante Que no llegamos a tiempo de tratarla Exactamente En realidad lo que yo más critico a la comunidad médica Es cuando se subestiman los síntomas Claro La consulta gastroenterológica Prácticamente el 60-65% de las consultas De los médicos Y normalmente no se dirba en tiempo y en forma Y lamentablemente en nuestra comunidad Muchas veces las primeras consultas Se las al vecino Y después al farmacéutico Y después se llega el médico Y cuando llega Por lo general llega Tarde Y también lo que es normal Que la sintomatología gastroenterológica Es tardía Entonces es probable Que el paciente subestimó Algunos de los síntomas Y debuta con el sangrado La perforación O un dolor exageradamente intenso Porque la úlcera penetró Claro Ahora, ¿qué pasa con los alimentos en particular? Porque esto que vos señalabas Me parece que es tan frecuente Lo comento con mi vecina Con una hermana Con una amiga No, a mí el tomate por ejemplo Me irrita Me cae mal No, no puedo tomar este tipo de té Porque me provoca malestar Y empieza como a autoconvencerse Sobre que determinados alimentos Le hacen a uno daño Y empieza a restringirlos Y en realidad los síntomas No se terminan yendo Porque hay una patología ahí Más allá de la alimentación ¿Esto es así? Esto es así Lo que ocurre O sea, eso es muy interesante la pregunta Porque la gente considera Que el tomate Que comió el choclo Que ese vasito de vino Porque fue el cumpleaños No sé quién lo tomó Y eso fue la causa En realidad lo que hizo Fue agravar una situación Que ya venía de antes Claro Entonces es mucho más fácil Atribuirle a lo que comió Que hacer la consulta Ahora, ¿la alimentación Es determinante Para la aparición De esta patología O esta patología Aparece por una cuestión Ya que bueno Es por sí sola La alimentación No le va a causar Ni la gastritis Ni el abuso Pero va a colaborar Bastante con todo esto En los chicos ¿Cómo es el tema De la gastritis? ¿Lo manifiestan De alguna forma En especial? Los chicos Por lo general Es el llanto Lo que más manifiesta Se hace bastante difícil El interrogatorio De un chico Pero de hecho sabemos Que los chicos También sufren de úlceras Y tienen úlceras Y obviamente la endoscopía Es la niña bonita En todo esto Claro Es la manera De diagnosticar ¿Y cómo se trata? Si por lo general Lo que se empieza a dar Son inhibidores De la bomba de protones Que son fármacos Que inhiben La secreción de ácido De las células parietales Eso es lo que actualmente Se usa El omeprazol Lanzoprazol Raveprazol Es omeprazol Son todos inhibidores De bomba de protones También antiguamente Antiguamente no Se siguen utilizando Los bloqueadores Histamínicos H2 Que son la ranitidina La simetidina Correcto ¿Qué es medicación Que debe dar El gastroenterólogo? Que no se debe tomar Después de comer Claro Porque esto también Es muy frecuente Yo creo que tengo Una úlcera Una gastritis Voy a la farmacia Se lo comento Al que vende En la farmacia Que ni siquiera Es el farmacéutico Me dice Tomate esta pastillita Porque en todos lados Está Hasta en la televisión Se lo vende En forma libre Exacto ¿Tiene algún efecto Adverso esto Que yo lo tome Cuando por ahí No hace falta Yo creo que es Un horror hacer eso Primero hay que tener La evidencia Del diagnóstico Claro O sea hay que hacer La endoscopía Hacer la biopsia Y ver lo que tengo ¿Por qué? Porque nos olvidamos De comentar Del Helicobacter pylori Que es una bacteria Que pululan En el 50% De los adultos Que la sufren El 15 o el 16% Y es causa La mayoría de las veces De esta gastritis O esta búlcera ¿Y que puede estar Muchos años Dando vuelta? Exactamente Y aparte En porcentajes mínimos Es causante De un De algunos tipos De tumores De linfoma Y por otro lado La acidez estomacal El ácido clorhídrico Es una barrera Contra algunas bacterias Que podemos Tragar Exactamente Y si inhibimos Esa acidez Puede ser peligrosa Exactamente Otro tipo de inconveniente Por eso siempre El tratamiento Debe estar bajo control médico Districto Que eso es muy importante Entonces volvemos A acá Hay dos temas centrales Que son Muy habituales En todos nosotros Que es El consumo de medicación Ibuprofeno Aspirinas En fin Que es muy habituado No consultar Y tomar Porque tengo alguna dolencia Sin saber Que esto puede ocasionar El exceso El exceso de esto Puede ocasionar Alguna gastritis O algún empegamiento Del cuadro Que ya tengo Y por otra parte El consumo De estos fármacos Que están especialmente Hechos para Un diagnóstico de gastritis Que se toman libremente E irresponsablemente Exactamente Yo creo que es importante ¿Por qué? Porque muchas veces Las úlceras gástricas Se malignizan Y ocurre Ah, se puede malignizar Se puede malignizar La úlcera gástrica Por lo tanto La ingesta De algún tipo De inhibidor de bomba Hace que el paciente Se sienta mejor No consulta Porque en total Me siento mejor Y dejaron adentro Una célula maligna La cual se tendría De haber diagnosticado En tiempo y en forma Cuando el paciente Vuelve a tener Otro tipo de sintomatología Y entonces Si se la salen de hoja Se encuentran Con una úlcera malignizada La cual se pudo haber tratado En tiempo y en forma Con una sobrevida Mucho mejor Ahora, hablando de esta úlcera ¿Cómo se trata la úlcera? ¿Esto se cauteriza? ¿Qué se hace con la úlcera? ¿O se cierra sola? Si tiene un tratamiento adecuado Si la úlcera no está sangrando Se empieza con el tratamiento Con niveles de bomba Con protectores de mucosa Con una dieta Obviamente se observa El presil psicosomático De esa persona Por el exceso de estrés O algunos tipos de malos hábitos Que normalmente A veces todos tenemos En el derrotero De la vida diaria Con una úlcera Sigue fumando Sigue tomando alcohol No lo va a ayudar Claramente Sigue tomando mate A veces Si no olvidarnos Que el mate A veces también es un rito Antigástrico Etcétera Correcto Exceso de cantidad de dulce Café Estábamos hablando De las infusiones La semana pasada Exactamente Lo que puede provocar eso Bueno No puede ver el mate Acá Sí Ve el mate Y nos miró con cara Sí, sí Obvio Y nosotros que no paramos De tomar mate Eso es lo peor de todo Bueno Entonces El tratamiento de la úlcera Vendría a ser A través de estos inhibidores A través de una dieta O en el caso de que exista Esta bacteria A través de un antibiótico Antibiótico Por lo general Se comienza con un triple esquema Que es un inhibidor de bomba Una claritromicina Y una moxicilina Correcto Después hay otro tipo de tratamiento Cuando se logra O no se logra erradicar la bacteria En el caso de que sangre Terapéuticamente A través de la endoscopía Se pueden hacer inyecciones Para poder esclerosar los bordes La arteria O colocar clips De esa manera evitamos una cirugía Correcto Todo depende El tamaño de la úlcera El sangrado Etcétera, etcétera La endoscopía es terapéutica Se entra con el endoscopio Y ahí donde está la úlcera Se instila algo Exactamente A través de un inyector Se inyectan los bordes de la úlcera Se puede cohibir la hemorragia Hay que ver si se cohibe o no Por supuesto O se pueden colocar clips O sea La endoscopía es para diagnóstico Y terapéutica Sin duda Y digo otra cosa que por ahí aporta Que en realidad Por ejemplo En el caso de mi hermana ¿Cómo se llega al diagnóstico? Por una anemia brutal Exactamente No por la úlcera Exactamente Sino porque tuvo una anemia brutal Que fue diagnosticada Por este malestar Por esta sensación de cansancio tremenda Y esa anemia Era tan tan impresionante Que se fue el diagnóstico de úlcera O empieza con vómitos con sangre O eliminar materia fecal negra Color alquitrán Que es también sangre Que pasa al tubo digestivo Exactamente Lo de la anemia es importante ¿Por qué? Porque el sangro es tan lento Y es agoteo Que el paciente no se da cuenta Exacto Y se acostumbró a convivir Con una anemia Con gulos rojos Y una hemoglobina Y una hematocrito bajo Y bueno No se da cuenta Y está compensado Y realmente El diagnóstico lo hace el clínico Cuando realmente tiene una sintomatología Que no es lo común ¿Sufren más las mujeres o los hombres De este tipo de problema De gastritis y úlceras? Depende si es úlcera gástrica O úlcera duodenal A ver Correcto Antiguamente La sufría más el hombre Que la mujer Ahora en estos momentos Seguramente Por la forma de vida Creo que están Las estaciones que están parejas Está bien Bueno Duodenal es El duodeno es La primera porción De intestino delgado Una vez que termina el estómago Esto es esófago Esto es esófago Y abajo vendría el duodeno Esófago, estómago, duodeno Ah, perfecto Bueno, ha quedado claro Ya saben Todo lo que estamos haciendo Está mal Así que a cambiar hábitos Gracias doctor Por haber venido Gracias a usted por la invitación Hacemos pausa Estamos de vuelta No te vayas No te vayas